6 de la mañana con 21 minutos, les comentamos que continúan las inspecciones. Un equipo técnico de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía se desplazó a las diferentes gasolineras del país para garantizar la calidad, cantidad y los precios de los combustibles. Tengamos en cuenta que el Ejecutivo ha suspendido tres impuestos a la gasolina para reducir los impactos de la inflación a nivel mundial. Además, les comentamos que el presidente de la Defensoría del Consumidor dijo que a nivel nacional han realizado más de 3.200 verificaciones en supermercados, mercados y tiendas de conveniencia con la idea de evitar aumentos de precios de los productos de la canasta básica. Bueno, la Defensoría del Consumidor junto con la Policía Nacional Civil continúa realizando verificaciones a nivel nacional. Estamos hablando de más de 3.200 verificaciones en diferentes rubros. En esta oportunidad nos encontramos en un importante puesto de abastecimiento del municipio de Ayutuztepeque, en el cual hemos constatado los precios de comercialización de productos o de insumos para panaderías. Entre ellos estamos hablando de los diferentes tipos de harina de trigo y también de mantecas, levaduras y otros productos. En general, es importante mencionar que hay un muy buen abastecimiento en el país y, en segundo lugar, que encontramos una estabilidad de precios que nos han mencionado los mismos comerciantes que justamente a partir de esta semana han comenzado a notar una estabilidad en los precios de estos productos. No obstante, el trabajo de nuestras instituciones continúa. Esto es un esfuerzo sin precedentes que va a procurar justamente evitar la especulación, evitar cualquier incremento injustificado de precios. Así que el llamado que realizamos a toda la población es a denunciar. Si usted identifica algún incremento abrupto de precios, puede denunciarlo a través del 910 o de nuestro WhatsApp, el 7844 1482.